Hola, soy Pamela Benítez, colaboradora de Vida USA y estoy aquí para darte unos tips de viaje. ¿Necesitas extender tu visita en Estados Unidos más tiempo del permitido? La visa de turista otorga un tiempo limitado para permanecer en el país, pero en algunos casos se puede solicitar que se extienda. Algunas de las razones más comunes por las que se otorga la autorización son las condiciones meteorológicas o los problemas con las aerolíneas que dificultan salir del país. En estos casos, puedes pedir una prórroga al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Se debe presentar el formulario I-539, una copia del pasaporte vigente, comprobante del apoyo financiero que sustenta la estadía, una carta con los motivos para solicitar la prórroga y el pago de la tarifa por la extensión de tiempo. Lo ideal es pedir más tiempo 45 días antes de que expire el primer periodo autorizado. Recuerda que rebasar los días avalados es una de las causas de cancelación de visa, así que no trates de pasar más tiempo en Estados Unidos sin consultarlo con las autoridades. Si quieres conocer más información de este y otros temas de visas, visita nuestro sitio viveusa.mx y nuestras redes sociales. Ma week de las soiradas exhalte de saga de cargaβ pública. Mas, por favor, se Abre ´crito amiosa net otra semana Abre ´crito amiosa a la mano